Hola muchachos, hoy vamos a resolver un ejercicio de movimiento uniformemente acelerado. El problema que enunciamos es el siguiente. Un móvil parte de reposo y al cabo de 10 segundos alcanza una rapidez de 20 metros sobre segundos. Calcular su aceleración y distancia recorrida. Lo primero que vamos a hacer es tomar los datos. Un móvil parte de reposo me indica que su velocidad inicial es igual a cero. Siempre que nos indique reposo están hablando de que no hay movimiento. Y al cabo de 10 segundos nos podemos guiar por las unidades. Entonces, esto es tiempo, 10 segundos, alcanza una rapidez de 20 metros sobre segundos. Quiere decir que esta es su velocidad o rapidez final. 20 metros sobre segundos. Vienen las preguntas. Calcular su aceleración y distancia recorrida. Entonces, tenemos que aceleración y distancia son los datos o las incógnitas de nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es comparar los datos que tenemos con las fórmulas. Veamos. La aceleración, que es lo que me están pidiendo, debo buscarla en alguna de las fórmulas. Las fórmulas, las tres que tenemos, tienen aceleración. Debemos verificar que en las fórmulas tengamos todos los datos que nos dan. Veamos. Hola. Estoy saludando a María Camila de Nau que acaba de pasar juntamente con Joan Cortés. Saludos muchachos. Continuamos aquí. Tenemos velocidad final y está entre nuestros datos. 20 metros sobre segundos. Velocidad inicial. Tenemos que es igual a cero. Y el tiempo, que son 10 segundos. Ya vimos que la primera la podemos usar. Escribamos aquí la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo que debemos hacer es despejar la aceleración. Este velocidad inicial, que está positivo, pasa a negativo. Queda velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. El tiempo está multiplicando a la aceleración y pasa a dividir. Queda entonces que velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre el tiempo, es igual a la aceleración, que es lo que vamos a buscar. Ahora procedemos a sustituir. Ahora procedemos a sustituir. ¿Qué hacemos? Buscamos, buscamos los valores. Velocidad final es 20 metros sobre segundos. Por acá tenemos velocidad inicial es cero. Pues lo tacho definitivamente y no lo coloco porque no tiene valor. Es igual a cero. 20 dividido entre 10 es igual a 2 metros sobre segundos cuadrados. Y aquí tenemos respuesta a la primera pregunta del problema. Calcular la aceleración. Ahora procedemos a buscar la distancia. De esas fórmulas hay dos que tienen la distancia. Una es la segunda y la otra la tercera. Por facilidad yo escojo la tercera porque la segunda tendría que despejar. Entonces copiemos la fórmula y procedemos. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Más aceleración por tiempo elevado a la 2 dividido entre 2. Como la velocidad inicial es cero, este término se cancela. Se cancela tanto la velocidad inicial como el tiempo. Porque cuando nosotros pongamos cero por cualquier número que vaya aquí, en este caso 10, 0 por 10 es 0. Entonces esto se anula. Queda solamente distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. En este ejercicio. Sustituimos valores. La distancia es igual a la aceleración que la hemos calculado anteriormente. Son 2 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo es 10 segundos. Esto está elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Desarrollemos. Distancia es igual a 2 metros sobre segundos cuadrados por 100 segundos cuadrados. Este cuadrado está elevando todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos que 10 al cuadrado son 100 y S al cuadrado es S cuadrado. Dividido aquí entre 2. Si podemos ver, 2 dividido entre 2 es 1. Por lo tanto, lo cancelo. Y este segundo cuadrado se cancela con este segundo cuadrado. Queda, por lo tanto, 100 metros. Esta es, entonces, la distancia. Nuestro resultado. Es igual que yo hubiera dicho. 2 por 100, 200 dividido entre 2, 100. Y hemos hallado nuestra solución. Muy bien, muchachos. Si les están sirviendo los temas, por favor, denle like. Así ustedes me colaboran a mí y yo puedo seguir haciendo los videos. Suscríbanse. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!